que tal amigos de youtube aquí les dejaré este vídeo para que puedan checar cuál es su número de teléfono en caso de que no lo sepan vamos a irnos a llamadas vamos a marcar asterisco 102 gato le damos en llamar se nos abrirá este menú le vamos a dar en mi número le vamos a dar la opción número 3 presionamos el 3 le damos enviar le vamos a dar enviar y ahí aparecerá su número de teléfono espero les sirva este vídeo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto